Gracias Gloria, Janet, les agradezco muchísimo por la invitación a este bello programa. Realmente hacía falta un espacio para la chola paseña y mostrar la belleza y elegancia de ellas. Antiguamente la chola utilizaba una pequeña carterita que se llamaba escarcela. Como pueden ver acá tengo una pequeña foto que pueden mostrarla. Este modelo está inspirado en esta cartera, llevaba cadena, llevaba argolla y era muy elegante. Nuestra diseñadora Reina Quispe la escarcela y las fotografías donde muestran que las cholas pues tenían el buen gusto del buen vestir y siempre acompañadas de un accesorio como una carterita. La chola boliviana internacional en Arica. Sí. Hemos tenido desfiles con la alcaldía municipal de La Paz. También hemos estado con ONU Mujeres presentando nuestros modelos. Qué bello, realmente felicidades mi querida Reina Quispe, diseñadora de carteras que ha estado acá presente en su programa de moda, querida Yanny. Es así, muchísimas gracias por estar acá presente. Nosotros estamos muy felices de poder conocer y de tener estas hermosas carteras. ¡Suscríbete al canal!